Es evidente que tiene una intención. A ver, yo no te diría que es una intención fundamental. El hijo podría haber sido vendedor de cualquier cosa, podría haber sido drogadicto, podría haber tenido cualquier otro problema, que lo que está ahí es para contar que el hijo está apelando a su madre porque hay un problema de comunicación por inhibición de la madre de hace mucho tiempo y ha salido por ahí. La adolescencia es un periodo tan salvaje, tan imprevisible, que en este caso, en el caso de Lorenzo, ha sido vincularse a un grupo de extrema derecha con comportamientos violentos. Es indudable que, aunque podría haber sido otra cosa, está eso porque tiene una significación muy concreta. No creo, como te digo, que sea crítica, pero sí puede hablar, en cierta medida, de este crecimiento que venimos viendo en los últimos años de la ultraderecha a nuestro alrededor y cómo, de algún modo, estamos mirando a otro lado y estamos inhibiéndonos en las acciones para cambiarlo. Claro que sí.